Floridianos y Floridanas, reciban un saludo muy cordial de parte de mi familia, de mi equipo de trabajo y de parte mía. Comenzamos nuestro segundo semestre de nuestro primer año de gobierno, un plan de desarrollo municipal aprobado, con el cual comenzaremos a socializarlo ante la comunidad. Asimismo, sabemos y reconocemos que uno de los principales flagelos que tiene nuestro territorio es la inseguridad y por ello hemos logrado una intervención especial con más de 150 hombres por parte de la policía, con dos pelotones por parte del ejército, con el propósito de desmantelar las bandas delincuenciales que tanto están afectando a los floridianos y a las floridianas. Esperamos en un muy corto tiempo poder tener el resultado de esta intervención que nos permita devolverle la tranquilidad a la comunidad en general. Producto de este esfuerzo, he tenido la bendición de haber sido invitado con un grupo de alcaldes que venimos trabajando desde nuestra posesión a la ciudad de Oviedo, España, con el propósito de conocer las experiencias de municipios seguros, de ciudades inteligentes y que nos permitan, a través de un mecanismo de cooperación internacional, a través de una transferencia del conocimiento, poder acceder a esas buenas prácticas que se están desarrollando en otros lugares. Y por ello me permito socializarlo con ustedes y que nos sigan acompañando y que se sigan informando de toda la gestión que nosotros realicemos desde la administración municipal. Muchísimas gracias. Gracias.